En horas de la mañana de este lunes, un vehículo que iba a bordo de un ferry cayó a Aguas del Río Magdalena en jurisdicción del municipio de Morales, Bolívar. Tres personas se encontraban desaparecidas. Según versiones, las personas a bordo del vehículo se dirigían al municipio de Aguachica, Cesar, por lo que estaban haciendo transbordo en el ferry desde el corregimiento de Bodega Central. El vehículo tipo camioneta cayó al río y algunos de sus pasajeros lograron salir, mientras que una mujer, un menor de 9 años y un joven de 19 años se sumergieron y desaparecieron. En las últimas horas, el vehículo fallado y el cuerpo sin vida de la mujer, mientras que las otras dos personas siguen desaparecidas. Los organismos de socorro continúan en la búsqueda. Hasta el momento se desconocen las causas de este fatal accidente.